amigos bienvenidos a estilocracia y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino y en el camino estilócrata todos fantaseamos alguna vez en cómo sería ser irresistible para las mujeres pues bien estilócrata esto puede estar a tu alcance sin importar que tu aspecto no sea el de un adonis seguramente alguna vez has oído decir a una chica que lo que más excita de un hombre es que le huele la mente puede sonar burdo pero es así no hay nada que enloquezca a una mujer más que una buena conversación una animada charla en la que tu inteligencia brille por encima de cualquier otra virtud créenos la inteligencia es una de las cosas que las mujeres se encuentran más irresistible en un hombre así que ya lo sabes para llegar a estar en su alcoba deberás pasar antes por su cerebro pero no hablamos de la inteligencia de einstein inaccesible para muchos más bien de inteligencia emocional algo a lo que tú puedes acceder independientemente de tu y q en realidad debes deshacer el tópico de que las mujeres son complicadas por naturaleza conquistar a una chica puede ser mucho más fácil de lo que parece en un principio solo hay que cuidar los detalles y saber qué cualidades te harán irresistible para sumar puntos a la hora de enamorar la recuerda que lo más importante siempre es el interés e ímpetu con el que actúas frente a ella así que si quieres saber a detalle qué es lo que una mujer encuentra irresistible en un hombre y así conquistar a esa chica o a la que se aproxime en el futuro quédate disfruta las imágenes y prepárate a continuación te lo diremos cómo ser irresistible para las mujeres 1 ser un buen oyente no es un secreto a voces que a las chicas les guste que los hombres las escuchen ya que naturalmente a ellas les encanta hablar es por eso que mostrarle a una mujer interés en lo que dice te volverá irresistible ante sus ojos además ella te seguirá buscando porque sabe que eres un buen oyente además recordar cosas que ella mencionó en alguna conversación te sumará más puntos las mujeres no sólo aman que las escuches sino que en realidad prestes atención cuando ellas están hablando esto no debería sorprenderte pues es de sentido común lo sorprendente es que tan pocas personas lo apliquen así que si demuestras con hechos algo que ella mencionó si es que la ocasión lo amerita será de gran ayuda si no sólo con repetirlo será suficiente te aseguramos que ella no podrá alejarse de ti 2 complacerla en la intimidad en realidad no es nada del otro mundo uno de los reclamos más comunes de las mujeres es que los hombres se contentan con el simple acto y listo sin embargo a ellas les hace sentir bien que las veces que haya intimidad sentir que hay sentimientos involucrados y ellas no detectan esto poco a poco se irán alejando y tú ni sabrás el porqué tristemente muchas mujeres no exteriorizan esta necesidad porque si ven que su pareja no es así las hace dudar no estar seguras de que el sentimiento sea recíproco y temen ser rechazadas claro tampoco se trata de que seas adivino pero cuando un hombre la complace sin que ella tenga necesidad de decírselo lo vuelve irresistible ante sus ojos y no es que tengas que presumir de ello para atraer chicas simplemente se trata de que seas así con la mujer con quien estés 3 cocinar para ella la principal razón del porqué las mujeres prefieren que su pareja cocine es muy básica la mayoría de las mujeres dicen que eso los hace más atractivos e irresistibles otras que les gusta un hombre con un enfoque igual y que no vea la cocina como una tarea para las mujeres y otras más dicen que les gusta la oportunidad de degustar y probar nuevas comidas y que mejor que sea su pareja debes saber que saber cocinar puede influir en el proceso de enamoramiento aunque todo depende del aprendizaje y las experiencias previas de la persona es importante tomar en cuenta que no se trata de una regla porque no todas las mujeres se van a sentir atraídas por un hombre que cocine o colabore con las actividades diarias esto varía en función de sus gustos personales incluso puede ser de manera ocasional pero lo que sí es un hecho es que cuando un hombre sabe cocinar se ve muy seguro y atractivo y sin duda te encontrará irresistible así que ve buscando recetas y pon manos a la obra 4 que dejes ver tu lado sensible quizá eres de esos hombres a los que les dijeron de niño que llorar era de débiles pero escucha con atención las mujeres encuentran irresistibles a los hombres que muestran su lado sensible y verte llorar es una de ellas las lágrimas son un signo de extrema intimidad y el hecho que has bajado la guardia probablemente significa que te sientes en confianza con ella por supuesto debe ser por razones justificadas no andes por ahí de chiquetas por todo que eso no le gusta a nadie no seas ridículo ser sensible no es solamente llorar y mostrar que eres débil ante cosas que lo ameriten está todo en contexto a ellas les encanta cuando te atrapan mirándolas fijamente además cuando las abrazan en público de forma rápida o si besas su frente con ternura creenos esto las derrite dejar ver tu lado sensible simplemente es mostrar tus sentimientos sin tapujos ni miedos 5 que seas tú mismo algunas mujeres se fijarán en qué tan cuidadas tienes las manos otras en las uñas que estén siempre limpias en la barba bien cuidada las cejas en cómo te sientas en cómo tratas a los camareros etcétera no no es complicado en realidad es una mezcla de todo lo anterior y de que básicamente seas tú mismo sin artificios simplemente natural pero no presumas lo que eres esto es básico no hay nada más horrible que un hombre que presume el costo de su reloj cuánto pagó por un auto o cómo es que viajó por el mundo en yates y primera clase recuerda que en una cita lo que importa es quién eres y deberás de ser lo más natural posible no querrás alejar a tu cita con precios y costos las chicas odian a los chicos presumidos si ella te nota natural desde el principio sin duda te encontrará irresistible amigo estilócrata dinos qué te pareció esta información déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo vídeo nos vemos la próxima